Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría. Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos. Asesor Amado Agramonte. Dirección Carlos Alberto Valdivia. Algo ha pasado en Olga. Algo grande. No puede ser que de ahora para ahorita, cambiar así, tan rápido de parecer con respecto a René. Ella estaba renuente a irse para los Estados Unidos y ahora está desesperada por estar al lado de mi hermano. Sí, algo le ha hecho cambiar sus sentimientos. ¿Pero qué? Pasa la Navidad. Llega el Año Nuevo y por fin todo está dispuesto para que Irmita y Olga Salanueva viajen hacia los Estados Unidos. Es el amanecer del día 7 de enero de 1996. Olga se ha levantado muy temprano y tiene todo el equipaje listo para viajar. Buenos días. Buenos días. Holguita mía, por fin te vas hoy. Ay, sí, Irma. A las 8 debo estar en el aeropuerto. Pues nosotros vinimos para acompañarte. Mis padres vendrán ahorita también. Pero entren, entren. Siéntense aquí, en la sala. ¿Y la niña? Aún duerme. No quise levantarla hasta que no esté próxima a la partida hacia el aeropuerto. Pero, ¿y Cándido? Ese milagro que no vino. Ay, mía. Tú lo conoces. Sabes cómo es. Dice que no le gustan las despedidas. Desde ayer está que no hay quien le hable. No quiso ni comer. Dice que no sabe qué va a hacer de ahora en lo adelante sin ti y sin la niña. Pobre Cándido. Pero, figúrense. Tengo que irme. No puedo hacer otra cosa. Claro que sí, Olga. Nosotros entendemos eso. No, y el viejo también. ¿No te acuerdas que él mismo fue el primero que te embulló para que te fueras para allá con René? Sí, sí. Él me insistía para que me fuera con René, pero... Yo imaginaba que esto sería duro para él. Sé bien el apego que tiene con Irmita. No, pero antes de salir para el aeropuerto, iré por allá a verlo y despedirme de él. ¿Cómo vas a viajar? En uno de los vuelos charter que utilizan la mayoría de los cubanos residentes en Estados Unidos y que vienen a visitar a sus familiares cubanos. Olguita, toma. Son dos cartas para Renécito. Una de Cándido y otra mía. Dile que lo queremos. Que lo extrañamos mucho. Ay, mi vieja. No se preocupe. Yo se las voy a dar y él va a respondérselas. De eso estoy segura, Irma. René es bueno, mi vieja. Y también nos quiere mucho. Él se merece ese amor que le tenemos todos. De eso usted puede estar segura. Mami, ¿qué le pasaba a Abuela Irma? ¿Por qué me preguntas eso, Irmita? Es que la vi tan triste. Yo creo que hasta se quedó llorando en el portal cuando salimos de su casa. Miré para atrás y la vi sacar el pañuelo varias veces. Además, ¿no viste cómo me miraba? Es que las despedidas son tristes, Irmita. Ella te quiere mucho, mi amor. Y esta separación es dura para todos. ¿No viste cómo lloraban también mis padres? Sí, lo vi. Pero seguro que un día vamos a regresar, ¿no? Claro que sí, niña. Regresaremos a Cuba y con la cabeza bien en alto. Mami, ¿ya no piensas mal de papi por haberse ido? No, mi niña, no. Tu padre hizo lo que tenía que hacer. Siempre te he dicho que René, tu padre, es un hombre íntegro, intachable. Pero ahora te digo más. Puedes sentirte muy orgullosa de tener un padre como él, mi amor. Hay pocos hombres como René. Es desinteresado, cabal, honesto, valiente. Fue capaz de dejar atrás toda su felicidad a nuestro lado. Su tranquilidad, su comodidad en nuestra casa. Para irse a otro país a enfrentar una vida incierta. ¿Y por qué él hizo eso entonces, mami? Porque tu padre es muy bueno, mi amor. Él piensa en los demás antes que en él. Pero todo eso lo hizo porque él quiso. Para buscar la mejoría nuestra. Por eso nos vamos a dejarlo solo allá en los Estados Unidos. Él merece que estemos a su lado. Ah, mira. Por ahí viene una hermosa con una bandeja en las manos. Veremos qué trae. Sí. Irmita, mira. Te está brindando caramelos, mi amor. Ay, sí. Qué rico. La alegría de la niña se hace evidente en la forma que tiene de tender la mano hacia la bandeja. Toma varios caramelos y se los entrega a la madre. Luego vuelve a tomar otros y se lleva uno a la boca. Guárdame eso para luego, mami. Ante la risa de la mujer, Olga vuelve la cabeza hacia el asiento vecino y descubre a una mujer regordeta de mediana edad que mira burlonamente a Irmita. Olga siente cómo la invade una cólera infinita hacia aquella mujer. ¿Se puede saber de qué se ríe usted? Ay, perdone, perdone. Pero no se puede negar que su hija vivió en Cuba hasta hoy. Ya no necesitas hacer eso, mi niña. Ya no estás en Cuba. No tendrás que ahorrar más comida. Mira, si no fuera que mi hija aprendió a ser amable siempre con todo el mundo, le respondería como usted merece. Pero lo mismo a ella que yo sabemos que las palabras que no merecen ser escuchadas tampoco merecen ser respondidas. Irmita, mi amor. ¿Sí? Guardaré tus caramelos. ¿Sí? Lo mismo en Cuba que en cualquier parte del mundo. La comida no debe desperdiciarse, mi niña. Porque siempre habrá alguien a quien le haga falta. Y es un deber y un honor poder brindárselo a los demás. Actuaron como Olga, Lidysbel Rosado del Sol, Irma e Irmita, María del Rosario Muñoz, Roberto Johanier Carmona. Mujer, Yamilet Valdés. Grabación, Joel Rocha. Musicalización, Jailer Cañizares. Efectos, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. ¡Gracias! ¡Gracias!